Hola, el día de hoy como pueden ver tengo un invitado bastante especial en mi canal Casi nunca invito a nadie pero es una ocasión especial porque vamos a hacer un challenge Así es el nombre del challenge, se llama Pizza Challenge Y pues quédense a verlo, les va a gustar Ok, les voy a explicar el challenge, es muy sencillo Metimos en una bolsita de papelitos con números Y Adrián y una amiga se encargaron de comprar ingredientes que no sabemos que son Tenemos una base de pizza, que es masa, salsa de tomate Es lo único normal que se le puede poner a la pizza Vamos a ir a casa de papelitos y vamos a ir preparando nuestra pizza Al final tenemos que hornearla y comernos una granada Y a ver que tan desagradable sale cada granada ¿Estás lista? No, el número 4 Ay, justo que tenía caca Uy, no, no lo puedo creer Papel a la niña Va muy bien, 7 Espérate, está preparado Uy, no, pesa mucho la bolsa Ya quiero llorar No, como a una pizza Qué feo Danolino Wow, pizza caliente con danolino Siempre quiso que se hagan Uy, que desagradable ¿Te vamos a las 4? No, ya embárralo Ya ve mi pizza, ya me digas Es que ni siquiera tengo como embarrar la mano Guácala ¿Te enferma? 6 6 Sí, sí, sí Pesa, pesa No, ¿cómo crees? Oye, no Es de buena suerte No, güey, qué pizza tan rara, güey No lo coge Uy, no, pero voy a sufrir con esta pizza Catorce Espérate, maio, me vas a odiar No, o sea, te estás haciendo así una pizza normal de calles frías Uno Uno No No Se lo leo a esto Por favor, no Ya ves que aquí tienes de calles frías Es que esto, ¿qué es esto? Paté de hígado de cero No Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar ¿Se puede hacer un intercambio? No Eh, eh, ok ¿Legal? Quiero que vean esto No, no Uy, no, se va a echarle todo eso, por favor, mira eso No, échale tres No sé ni dónde echarlo No sé ni dónde echarlo ¡Ya! ¡Uy! Dos Dale en coreo Párenme Gracias Justicia Ok, ya tenemos más mis likes ¿Dónde está? Yo voy a ir con chispos de chocolate Entonces vamos a ver el metáforo de diez Sí ¿Qué? Gracias, mamá Es que estaba así, me quedé a ver como que era el rito de cero No Venimos Eh, me voy a chupar el loco, pero a mí me... Te ha calentado de uno súper desagradable No, le tocó buen tris Banditas de gomita Banditas de gomita Ay, no Es delicioso, pero súper desagradable No, 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 no No, 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 no No, no Ya con dos Begals Begals Cinco Cinco Esto, bro Sí, 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 sí No, así es más que no A ver, nueve No, pesa la bolsa Wow, ¿qué es esto? Es una salsa No, no, por favor no ¿Qué es esto? Alcaparras Por favor Y tu papelito ¿Ocho? Uy, dos Malvinca así con abranco Ahí me tocaron los anitos entonces esto se va a abrir Y así quedaron nuestras pizzas, esta pizza es de dulce con inclinaciones a carnes frías. Y esta es de inclinaciones, vas a pasarla mal en el baño. Está un poco mal preparada, pero porque no son chef, entonces tengo permiso de hacer esta porquería, vamos a meterlas al horno y regresamos. Así es como quedaron nuestras pizzas después de ganearlas, mis panditas desaparecieron, el plátano se oxidó, no me tienen ni idea. Realmente se ven ricas, pero pues vamos a ver qué tal saben, vamos a probarlas. Bueno, el reto es comerlos con la regla. Salud. Pero prometo, pero sabe rico esto. La mayonesa está muy mal. Sabe muy mal en pizza. No tocó nada de eso. Tú tienes mayonesa de cajeta ahí. Ya sé, dale una mordida a la mierda, la mordida a ti y ya. Jalo. Estás a dormir. Yo te he necesitado de su pelo. Uy, no, qué asco. Voy a ver. Bueno, esto está muy bueno. No, no. Tiene un sabor muy peculiar la tuya, eh. Ay, bueno, ¿qué fue el reto de la pizza? El reto de la pizza de... Gracias a Dios no lo quitamos, estuvo bastante considerado el asunto. No. El lugar donde estamos grabando no hacen pizzas así de ríos, la verdad que las pizzas están súper ricas. Aquí las pizzas están deliciosas, muy buenas, muy buenas. Comimos la de pollo barrio que hoy está muy, muy rico, se llama Gino's East. Por si quieren venir a mi dirección. Así es, aquí está la dirección. Tickily cuickily. Ya te se han nombrado. Si quieren que hagamos otro reto o algo así, déjenos en los comentarios. Ya, de qué cosas pueden hacer, no, por favor. Les multi-challenge. Un reto como de atraparnos. No, 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 no. O de pintarnos el cabello de colores, ¿no? Es súper raro para ti. No, 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 no. Nuestras redes sociales están aquí abajito en la peja de descripción al final de este video. Así es. Así que quieren seguirnos. Recuerda que lo que piensan acerca de este video es su opinión y su respeto. El efecto. Y desde el lado del internet es mi vida de la Yesi y Mari Bautista. El optimista. Y pues aquí les dejo mi canal Tickily para que se suscriban. Tickily, Tickily, Tickily. 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 Tickily.